Señor Luis Arce Catacora, con algo de suerte este mensaje ha de llegar a usted. Tanto el título de presidente como el de economista le han quedado enorme. Y esto no se trata solamente de que usted y su gente son unos incapaces comprobados, sino que su estupidez y falta de conciencia se están llevando la vida de personas que auténticamente lo dieron todo por ponerse al servicio de los demás. Por si no se ha dado cuenta, estamos en medio de una guerra contra un enemigo invisible. Y si este enemigo se tratara de un invasor extranjero, le aseguro que usted pondría toda su maquinaria propagandística con tal de poner a la ciencia, a la seguridad nacional y a todos los profesionales de este país en pos de ese objetivo en común. Es más, seguramente nos saldría con el cuento de patria o muerte venceremos. Pero permítame decirle que usted está hueveando, tomándoselo todo a la ligera, tal cual lo hizo en su momento, por ejemplo, Hilarion Daza, quien por la farra y la borrachera del carnaval, no organizó una defensa apropiada frente a la amenaza emergente. El resultado de aquella negligencia fue la pérdida de nuestra salida al mar. ¿O es que acaso usted nunca ha leído de historia? Podrá darse cuenta que prácticamente todas las guerras que se libraron en el pasado, las perdimos porque en este país desde siempre ha gobernado la corrupción y la ineptitud. Y como verá, esta es una guerra que estamos perdiendo. Solo que esta vez no se trata de territorio, se tratan de vidas que ya nunca volverán. Pero claro, mientras usted está nombrando como ministro de salud a un borrego de su partido, cada día están muriendo médicos, sin hablar del personal de salud y de sus familias. Evidentemente, usted no piensa, no siente. Usted solo obedece al jefazo. Y ni ahora, ni en los 14 años que usted estuvo viviendo de la mamadera pública, le ha interesado dotar de infraestructura e insumos a la salud. ¿O acaso usted mandaría a la guerra a soldados armados solamente con su heroísmo y decirles que aguanten? No se esfuerce en pensar una respuesta. Todo el país ya sabe las palabras que saldrían de su boca. Despertar cada día en medio de esta tragedia, sabiendo que amigos o familiares se han contagiado, que están entrando a terapia intensiva o que directamente han perdido la batalla, ha causado un desgaste emocional en toda la población. Y aquí le pregunto, ¿cómo carajo se espera que sigamos aguantando cuando muchos tenemos la salud mental al borde del colapso por una situación que ya ha llegado a lo absurdo y a lo irreal? Ya estoy cansado de no poder ver a mi novia o a mis amigos porque cada día nos estamos hundiendo más. Pero ¿sabe? Le agradezco su honestidad cuando nos dice que aguantemos. Porque es lo único que el socialismo le pide a la humanidad. Que aguanten hasta que llegue la muerte como un alivio a su sufrimiento. Ese corrupto partido al que pertenece y esa podrida ideología que tanto defiende y maneja no están haciendo nada que no hayan hecho antes. Causar miseria y dolor a las personas de a pie. Mientras nuestros hoy ilustres gobernantes y ex gobernantes se hacen atender en exclusivas clínicas privadas que llaman miserables a todo aquel que pregunte el precio de las vacunas y de los medicamentos. El único lujo que nos podemos gastar es tenerlos a ustedes como gobierno. ¿Y sabe qué? Vamos a aguantar. Vamos a resistir esta terrible tormenta porque somos un pueblo libre y valiente. Lo que jamás vamos a hacer es aceptarlo porque usted y sus ministros son débiles e inútiles. Y esas agallas que tienen al decirnos que somos unos miserables que debemos aguantar los harán pasar a la historia como aquellos que hicieron de todo menos preocuparse y velar por la gente que está muriendo delante de ustedes incluyendo gente de su propio partido. Y ni hablemos de los médicos cubanos y del desprecio y el abandono que existe hacia nuestros propios profesionales. Detrás mío no existe financiación ni partidos políticos. Detrás mío solo están mis libros, mis instrumentos musicales y mis pósters de Star Wars. Aquí no hablo por Carlos Mesa, por Janine Áñez, por Luis Fernando Camacho o por cualquier otro político mediocre que existe en este país. Aquí estoy hablando por mí y por toda la gente que está sufriendo ante lo evidente. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos mensajes de esperanza, no de odio. Si algo caracterizó a líderes emblemáticos como Winston Churchill o el rey Jorge VI durante la Segunda Guerra Mundial es el nunca haber abandonado a su pueblo frente a la adversidad. El haber mantenido vivo el espíritu de cada uno de sus ciudadanos en el momento en el que todo parecía estar peor que nunca. Pero también necesitamos acciones inmediatas, reales y eficaces ya para ayer. Cumpla con su trabajo y haga las gestiones necesarias no para conseguir no solamente pruebas, sino también medicamentos, insumos e infraestructura. Al igual que otorgar al personal de salud las condiciones mínimas, si es que no las máximas, de trabajo y remunerando su esfuerzo a tiempo, sin ninguna clase de excusas o retrasos. A partir de ahora, usted va a tenerme aquí expresando todo lo que los medios de comunicación que se compraron no dicen. Y no le tengo miedo a sus yuncus o guerreros digitales que traten de censurarme o de eliminarme la página o el canal. Al igual que tampoco le tengo miedo a amenazas o algún patético juicio que quieran inventarse con tal de callarme. Porque estuve en silencio mucho tiempo y eso se terminó. Reflexione, señor presidente. Piensa en sus hijos. Pero también piensa en todos aquellos hijos y padres que murieron en las puertas de los hospitales porque no había ni una sola cama para siquiera morir con dignidad. Sin más, me despido. Atentamente, Nacho Bus. Cambio y fuera.